señoras y señores, damas y caballeros, en este martes veintiocho de noviembre del año dos mil veintitrés, nos es muy grato darles la bienvenida al programa La Tercera Vía con el abogado Carlos Humberto Chiriboga Romo, analista político, y en el programa número doce, va a tratar sobre el tema, el juicio a Guillermo Lazo, y prueba de fuego del pacto parlamentario. Doctor Carlos Chiriboga, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los ciudadanos librepensadores, a los independientes, a todos aquellos que hemos levantado la bandera de la unidad, la consolidación de una nueva etapa de vida republicana. Un abrazo solidario a todas las personas caídas en desgracia en este momento. Difícil que vive el Ecuador y que hoy tratamos de mirar la luz al final del túnel en este nuevo gobierno del presidente Daniel Novoa. Sí, la esperanza está de pie y esperamos todos que esto nos lleve a buenos resultados. Hoy se está tratando de varios temas al mismo tiempo que están generando una serie de comentarios que verdaderamente atraen al interés ciudadano para generar expectativas, pero más allá de las expectativas, los ecuatorianos necesitamos realizaciones. Una de ellas es la continuidad del juicio al expresidente Guillermo Lazo. Bueno, hemos escuchado criterios de todo tipo, como que por ejemplo es un tema de venganza y que algunos pues que han estado aliados al gobierno por simpatías tratan de minimizar las responsabilidades administrativas, incluso penales del expresidente, diciendo que ya no lo toquen, que ya es un cadáver político, que hay cosas más importantes que hacer. Eso es simplemente contribuir a lo que el país rechaza permanentemente, ha rechazado permanentemente el tema del perdón y el olvido. Aquí, en el Ecuador, tiene que inaugurarse de alguna vez por todas las justicias. No puede ser posible que venga un mandatario, que es el ejemplo para el resto de los funcionarios públicos del país y del Estado. Haga actos negligentes, ineficientes, que mi portista desinteresados. Y luego, como decía el señor Guillermo Lazo, se pueda ir por la puerta grande. Hoy sabemos que ha dejado el país en una situación desastrosa, que obviamente se requiere de una microcirugía especializada de los más expertos que pueda tener el presidente Daniel López para sacarlo adelante de la situación que está. Y entonces, obviamente, la Asamblea, recordamos nosotros, llevó a juicio político al presidente Guillermo Lazo por tantas irregularidades cometidas, principalmente en el tema del gran padrino, el tema caballo de Troya. Pero, en todo caso, lo importante de esto es de que ese juicio, recordemos, para las personas que se han olvidado o para algunos que quieren hacernos olvidar, estaba en desarrollo. Y entonces, él, ante una inminente destitución que se venía, y que se veía, y que se sentía, y que se quería por parte del país, aprovechó el supuesto desprestigio que tenía la Asamblea para dictar la muerte cruzada. Y, obviamente, esto requirió, pues, el aplauso de todos sus partidarios y los que todavía estaban, pues, lucrando y velando de la burocracia dorada del país, para decir que había hecho algo maravilloso. Pero pensaba, con esto, quedarse, pues, libre de todo tipo de responsabilidades. Entonces, otra cosa que he escuchado por ahí, con ciertos criterios peregrinos, que hay que respetar también, pese a que no los compartamos, es el hecho de que dicen que ya estos son nuevos jueces, y que los jueces nuevos no pueden conocerlo. Primero, eso es una barbaridad jurídica, porque la Asamblea, como las demás instituciones, son permanentes. Los hombres son transitorios. Entonces, primeramente queda claro de que los proponentes, que la señora Spink y la señora Viviana Veloz, están vigentes. Y entonces, ese juicio es legítimo retomarlo. Hoy se lo va a tomar. Hoy va a conocer el país, el seguimiento de ese juicio, en el que tendrán que todos los asambleístas, conocer los argumentos, y tendrá que ser conocido y votado. El artículo 129 de la Constitución habla de las facultades que tiene la Asamblea para censurar y destituir. El 130 habla de la destitución. Es decir, la Asamblea actual, si bien es cierto, ya no procede que pueda destituirlo al presidente de la República, Guillermo Lazo, al expresidente, porque ya no está ahí. Pero sí procede la censura. La censura es un acto de tipo moral que dejará por sobre todas las cosas una gran experiencia para el país, sobre todo en el desarrollo histórico, para nuevos ejemplos que no hay que seguir a los politiqueros que tenemos nosotros por acá. Pero eso también le permite a la Fiscalía remitir el expediente de la Fiscalía para que ésta se encuentra los elementos de convicción suficientes, los pueda llevar adelante en un juicio penal pertinente. Así que es lícito, es necesario y es conveniente. Basta del perdón y el olvido. Pero por ahí mismo estamos viendo que hay una sociedad parlamentaria entre el gobierno, tenemos a los correístas y a los socialcristianos, donde ellos incluso han puesto líneas rojas. Yo verdaderamente trato de pensar y no me explico la razón cómo pueden haber criterios a priori de algunos partidos políticos, como el caso de los socialcristianos, el grupo del gobierno, incluso de otros partidos que dicen que no se van a prestar al juicio de la fiscal. Es decir, ellos tienen la bolita mágica, ellos conocen ya de que no se ha dado ningún tipo de irregularidad. Si es justamente en un juicio político en el que tiene que conocerse si hay o no hay irregularidades, si ha habido o no actos que sean de conocimiento y que haya violación a las leyes y procedimientos. ¿Por qué razón se teme a un juicio político? ¿Por qué se blinda a una autoridad? Si efectivamente el artículo 131 de la Constitución de la República deja completamente tipificado que la fiscal es una de las instituciones que tiene la Asamblea Nacional la facultad de fiscalizar. El juicio político no adelanta una censura. El juicio político es para conocer de qué se acusa y una vez que los asambleístas, si fueran liberados de las directrices, de los titiriteros de los partidos políticos tendrían a libre criterio, a libre albedrío, conocer y votar por una censura o por un abstentivo y sacarla libremente y lesa de ese juicio político a la fiscal. Yo no entiendo y rechazamos esa actitud porque es hora de inaugurar la transparencia. Simplemente dicen que son líneas rojas, no me la toquen. Eso está diciéndose al país que se está ahí sí auspiciando la impunidad, se está blindando a ciertas autoridades. En el país nadie está sobre la ley, el pacto parlamentario de estas personas. Por el hecho de que si vamos a votar a favor en ciertas cosas, podemos votar en otras también. Lo importante es que no estén lesionando la ley de la constitución ni de ninguna otra ley. Es decir, que no haya nada doloso. Un juicio político es un juicio público que lo conoce en el país entero. ¿Por qué se quiere ocultar? ¿Qué se oculta? ¿Qué se quiere mantener? Y por otro lado, he escuchado que se quiere mantener la impunidad. Yo no entiendo esto, que se quiere luchar por la impunidad cuando la fiscal ya ha acusado en los centenares de juicios que conoce. Y es a los jueces a quien le corresponde dictar las sentencias, ¿ah? De inocencia o de culpabilidad. No la fiscal. Aquí hay una narrativa completamente equivocada para un pueblo completamente desinformado. Y nosotros creemos que es hora de levantar estas prohibiciones a los asambleístas para pensar por absoluta libertad y autonomía. Eso es importante. Y por otro lado, creo que el tema que de la señora vicepresidenta con el señor Daniel Loboa, ojalá que tampoco alcance a las fronteras de la Asamblea Nacional, porque si bien es cierto, este problema va a tener una cola. Esperamos que el señor Daniel Loboa se encuentre bien asesorado en lo que está pasando y en las consecuencias que va a traerle esta situación. Verdaderamente hemos visto y conocemos ya todos los ecuatorianos que estamos informados las causas de la separación, del distanciamiento y hoy que se ha consumado el divorcio. Una vez que se ha conocido de parte de todas las personas las causas, razones y circunstancias que han generado esta división. Que nosotros creemos que finalmente no es insuperable. Creo que una muestra de madurez de parte de los primeros mandatarios sería sentarse a tomar un cafecito y conversar de la situación que está viviendo el país y aunar esfuerzos para sacarlo adelante. Creo que este tema de la vicepresidencia quedará pendiente para un análisis próximo, una vez que veamos ya el desarrollo de las situaciones como va. Pero, simple y llanamente es un tema que va a traer bastante cola por la situación y las circunstancias y las personas que están comprometidas en que esté hecho. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, esperamos por el bien del país que exista claridad y transparencia en los señores asambleístas. Basta de líneas rojas. La asamblea fue ahí, los asambleístas, para cumplir dos funciones, legislar y fiscalizar a todas las autoridades que dice el artículo 131 de la Constitución de la República. Sin absoluta garantía de impunidad para ninguno de ellos. Y las líneas rojas no puede darse cuando no se conoce si hay culpabilidad o inocencia. Basta de tanta alcahuetería y de blindar autoridades para que les garanticen impunidad o que les garanticen también el servicio de otros favores. Así que este es nuestro comentario por ahora en este podcast y un abrazo para todos. Que Dios bendiga el Ecuador y que viva la República. Y viva la República, cómo no. Gracias al doctor Carlos Humberto Chiriboga Romo por su análisis número 12 de la tercera vía con el tema el juicio alazo y prueba de fuego del pacto parlamentario. Gracias. Si te gustó este video dale click en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y aplasta la campanita para que recibas más videos de la tercera vía. ¡Felicidades!